Hola que tal amigos de YouTube, soy CegixMusic y bienvenidos nuevamente a este canal del Hensap En esta ocasión, después de muchísimo tiempo que me han dicho que porque no subo, etc, etc, etc Pero bueno, aquí estoy y les traigo este video, como ven en el título de Cómo crear Hensap sin usar tantos recursos de tu computadora o tu máquina, ¿no? Como pueden ver en este caso, en este proyecto, no ocupo más de 546 MB De memoria RAM Así que vamos a ponerlo en acción y vamos a escuchar la calidad con la que está esto de aquí Y el resultado Como pueden ver no excedió más de los 547 MB, así que vamos al tutorial Bien, para ello vamos a iniciar creando el BASE, para eso vamos a necesitar tener sí o sí la carpeta del BASE Con sus respectivas funciones que voy a mencionar en este momento que se llama ULTIMATE BASE En mi caso voy a buscar un bajo que me guste Vamos a probar con este Hay algo que tengo que mencionar, como ustedes pueden ver aquí, la carpeta está dividida en diferentes bajos con diferentes acordes Como pueden ver está la, la sostenido, si, do, aquí ya tenemos que tener un poquito de conocimiento de lo que es teoría musical Y sabernos los acordes en el teclado, ya sea cifrado, si tenemos más conocimiento de por qué estos acordes así se llaman acordes cifrados O notas cifradas En este caso, como el BASE que escogí está en la carpeta que dice A, en este caso es LA Vamos a buscar en nuestro piano roll Y colocar esa nota, esta de aquí, a LA ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, al momento de tenerla acá, no va a estar en el tono que es Va a sonar en un tono, en el tono original de LA O sea, si presionamos DO va a sonar como LA Entonces, tenemos que poner en LA para que suene DO Ahora, está totalmente afinado el BASE Ahora, para que nuestro BASE no se vaya tan TUN Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitar el ataque Y vamos a quitar el RELEASE Entonces, nos quedaría así Libre para que modifiquemos Entonces, vamos a escuchar con el BASE de la pista Vamos a quitarle un poquitito más de ataque Bien, ahora, yo utilizo varios tipos o varias ediciones de BASE Existe la del BASE normal Y existe la del PITCH BASE ¿Cuál es el PITCH BASE? Esto lo haré así De una manera más fácil Sin usar ningún plugin, sin usar nada Se puede hacer con cualquier BASE que esté en esa carpeta O cualquier BASE que ustedes sampleen Yo lo hago de la siguiente forma Para hacer el PITCH BASE Es lo siguiente Vamos a poner aquí En donde está esta cosita de aquí Que dice SLIDE Entonces, la tenemos marcada Y vamos a poner en tres tonos después Algo que está perrón Es que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada Tomani Santiago Ay, que limitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito Pero Y vamos a bailar Algo que está perrón Es que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada Tomani Santiago Ok Vamos a la parte más entretenida De lo que es el PITCH Dale el peso Y dale su respectivo lugar en la mezcla Para eso nosotros vamos a usar En nuestro mixer Lo asignamos al mixer Con CTRL L O manualmente Como quiera Lo asignamos al mixer Vamos a usar primeramente Lo que es ecualizadores Para luego Ya definir lo que son los límites De las frecuencias En este caso Las frecuencias bajas Ok Vamos a ver como estamos Está moteado Pues vamos Ok mi gente Vamos a poner limitaciones Porque el BASE No tiene que tener tanto brillo Vamos a poner aquí Para que sea más preciso Le damos aquí En medio Para que tenga más precisión De las frecuencias Ok Vamos a quitar De la siguiente forma Las frecuencias altas Ponemos en LOW En orden Ponemos Steep 8 Ok Vamos a quitar Un poquito esto Con la ruedita del mouse Encogemos un poco esa curva Ok Entonces ahí Y vamos a definir Las frecuencias bajas Un poco Todo lo va a resaltar Porque lo que realmente Va a resaltar aquí Es esta herramienta El Sound Goodzer O como C**** se pronuncia Porque llevo tantos años En esta linea Y no Ni siquiera se pronuncia bien Bueno No No le pongamos tanto Para que la frecuencia baja Ya cuando estén en la mezcla No se peleen Hasta ahora Creo que tenemos Nuestro bass En la mezcla Sonaría algo así Ok Ahora Vamos con Lo más interesante Que es nuestro kick Vamos a crear un channel Ponemos kick Y vamos a crear A mi me gusta Trabajar así O sea Tener cada cosa En su puesto Como le decimos Que quede cada cosa Bien establecida Vamos a probar con esta Así mismo Vamos a regular De la siguiente manera El kick No tiene que tener Tanta frecuencia Hasta que se tope Con el bass Cuando le digo Que se tope con el bass Se lo digo De la siguiente forma Ok Vamos a hacer lo mismo Que con el bass No le vamos a mover Tonalidades Porque el kick No tiene tonalidades Quitamos el ataque Quitamos el release Para poder nosotros Hacer que suene manualmente Ok Una vez que tengamos listo Aquí ya no movemos nada Ok Nos vamos al piano roll Del kick Ok Una vez que estemos ya En el piano roll Del kick Vamos a hacer lo siguiente Vamos a establecer Los límites De las frecuencias Del kick A que me refiero Con los límites De las frecuencias Del kick Aquí En estas dos líneas Es del bajo Es del kick Y las que siguen Hagan de cuenta Que este es el bajo Entonces vamos a poner Esa limitación Para que no se choquen Las frecuencias Estas no pasen Más acá Y no se choquen Las frecuencias bajas A eso me refiero A lo que no haya A lo que Para que no haga Ese choque de frecuencias Vamos a ver Como sonaría Nuestro kick Así Y como sonaría Si lo pusiéramos Normal Ok Creo que si Hay una diferencia Pero Ustedes dirán Pero oye Eso pierde Un poco de calidad Pierde un poco de peso Eso lo vamos a compensar En el mixer Linkeamos nuestro kick Habilitamos Y vamos así mismo Con el ecualizado Ok Una vez que tengamos Nuestro kick listo También vamos a mejorarlo Con el sound goodie De la misma manera De que no Sea tan exagerado ¿No? Ok El kick está listo Pero falta Lo complementario De lo que es el kick Lo más importante Lo que hace el kick Hensa Es El Right Este aquí me gusta Ok Le ponemos los cuatro tiempos Vamos a bajar un poco el nivel Y vamos a ecualizarlo Y vamos a ecualizarlo un poco Como les dije Cada cosa Tiene que llevar Su respectiva ecualización Ok Vamos a ver Vamos a ver Seré sincero, no me convenció el kick, entonces, vamos a probar con otro. De eso se trata eso, hay que tener tiempo y paciencia para ver cuál es lo que se acopla y cuál suena mejor y qué no. Ok, el bajo tampoco no me convenció mucho, entonces, vamos a editarlo. Se puede hacer lo mismo, o sea, nuestro bajo ya quedó prácticamente regulado. Si nuestro bajo se mueve tono, simplemente lo llevamos al tono de la que está. Vamos a probar. Ok, ahora vamos a agregarle al bajo un poco más de melodía, algo un poco más alegre al bajo, ¿no? En este caso vamos a hacer, como yo le digo, o yo le he bautizado, creo, un contrabajo. Sé que eso es un instrumento, pero para mí es como una inversión del bajo. Vamos a ver, buscamos uno que... Vamos a probar con este. Buscamos nuestro bass y vamos a copiar los acordes. Ok, vamos al piano roll. Control C, Control V. Y llevamos a la misma octava, que nos quiere algo así. Vamos a mover esto para acá. Vamos a ponerlo en otra octava más para abajo. Listo. Está un poco agradable. Vamos a probar. Vamos a habilitarlo. Ok. El efecto que voy a utilizar es el sidechain. Sidechain. Y para mí, el mejor, el mejor plugin para hacer ese efecto es este. Ah, no me digan que es que Nicky, Nicky Romero, que no, no, no. Este para mí es lo máximo. Yo se los recomiendo. De hecho, si están viendo este video, utilicen este de aquí para hacer sidechain en todas sus pistas. Es muy bueno. Y lo puedes manipular a tu antojo. Este es el formato sidechain que nos da aquí. Pero no sé si lo podemos manipular de manera más exacta. Comparación del Nicky, Nicky Romero, creo que se llama ese VST. Que te permite, creo que, moverlo para acá. Entonces, no te da la facilidad de acomodar realmente el efecto sidechain. Para que quede como tú quieres. Vamos a probarlo. Solo es. Ok, vamos a probar la pista general. Ok, papu, ya tenemos nuestro tono listo. Todo bonito, todo bello y precioso. Pero, eso sería lo que es la base, ¿no? Lo más importante para mí. Pero tú me dices, oye, mamac***o, pero tú nomás haces tutoriales de kick y bass, kick y bass. Pero, hay la razón. La razón es que, en este tipo de género, a mi punto de vista, en mi opinión, lo más importante es esto, siempre. El peso que le vas a dar a la pista y el pique que tiene la pista. Y eso se encarga el bajo y el kick. Para mí, es eso. Tenemos listo el bajo, tenemos listo el otro kick. Ahora, vamos a agregarle lo que es a comenzar a estructurar ya la canción. Es decir, cómo va a comenzar, cómo va a entrar y todo. O sea, me refiero a eso. Vamos a comenzar a agregar lo que son los efectos. En este caso, creo que le pondré un poco de efecto a estas tres. Ok, vamos con los que son efectos de la letra. En otro video tutorial les enseñaré cómo hacer la letra. Vamos con el DGM Fiddle. Esta pequeña herramientita para QDOS es la mejor, para mí. Yo digo, hablo de que es lo mejor para mí, porque siempre las utilizo. Así que, vamos a decir, Roach Parameters. Vamos a moverle la flechita aquí. La flechita le movemos. Y tenemos el Noob. Creamos un clip de automatización. Y les vamos a poner aquí. CUT OF LIDER. X, D, X, D, X, D, D, D. Ok. Ese va a ser la LIDER, la que va a hacer el efecto en las tres, en todas las LEDs. Ok. Tenemos una, vamos con otra. Así mismo le agregamos el DGM Fiddle a la acá también. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a moverle la perillita para que ella localice. Y vamos a un Roach Parameters. El Noob. Y vamos a ver donde dice Link to Controller. Y asegúrense de que esto no esté así. Lo quitamos. Y vamos a buscar CUT Fiddle Leader. Esa es la que se va a encargar de hacer el efecto en todas las demás. Ok. Ponemos CUT OF Fiddle. Listo. Le damos OK. Está linkeada con el otro. Lo mismo con la de acá. Buscamos. Roach Parameters. El Noob. Link to Controller. Aceptar mi gente. Una vez que tengamos lista, procedemos a hacerle un efecto bonito. Aceptar mi gente. Aceptar mi gente. ok vamos a hacer lo mismo para que al inicio de la canción este efecto no se active el f out tools ok creamos un clic de automatización este será el para mutear y prender activar ese efecto cuando queramos ok lo mismo vamos a hacer con el de acá vamos a linkear al controlador en este caso es f out tools linkeamos y acá links to controller f out tools listo tenemos que se nos active solamente en esta parte entonces vamos a cortar esto de aquí y vamos a cortar esto de acá que es lo que vamos a hacer aquí pues fácil simplemente al inicio de la canción vamos a desactivar esto y esta de acá la ponemos como única así que no va a tener relación con la de acá aquí se nos activará el efecto y acá no vamos a recortar un poco para que no ocupe tanto espacio y nos quedaría algo así no se pueden dar cuenta el efecto está muy bueno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, este ha sido el final de este video tutorial. Si te ha servido ya sabes, dale a like. Y si no pues, dale a dislike. No hay problema. Así que, si quieres el video tutorial de como crear esta LED que hice en este tutorial, pues simplemente dale a like y veré la cantidad que esté. Y si está conveniente pues, lo haré. Así que, ya saben mi gente, aquí les veo con esta LED para el siguiente video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!